Música Hoy en nuestro programa empezamos hablando de moda y lo hacemos con una de nuestras colaboradoras habituales Ella es la diseñadora María Verde, que en el primer programa de temporada ya nos dio dos pinceladas de ese nuevo bebé que tiene que es Juana Rique y hoy viene a hablar más al detalle de él. María, buenas noches. Hola, buenas noches Ana. Juana Rique, bebé, nunca mejor dicho, pero a mí casi que lo estoy contando y me acuerdo de tu última, Peque, que es Juana. Pues sí. Y va todo unido, ¿no? Va siempre unido, mi vida laboral con la personal. Parece que van siempre unidas porque fueron los dos niños prácticamente al mismo tiempo que la firma, pero sí, sí, muy contenta con eso, con los dos partes. Bueno, pues dos bebés en casa y dos últimas firmas que salieron al mercado. Primero fue Orosia, Eva y Mariana y ahora estamos disfrutando de Juana Rique. Cuéntanos un poco la filosofía de marca y qué pretendéis con esta nueva colección. Pues la verdad es que Orosia quizás fue el principio de lo que ahora llamamos Juana Rique, fue una evolución, digamos. Orosia era cuando hace tres años pues empezábamos con el proyecto, Ana y yo, luego también se nos unió Pilar y fue como el punto que nos faltaba. Y entonces a raíz de ahí también tuve a mi primer niño que fue un poco el principio de la marca y ahora con el nacimiento de la niña que se llama Juana, pues ya fue como ver la luz por completo. Y entonces de ahí ya cambiamos el nombre a Juana Rique que es un poco, es un nombre más fuerte, que es la idea que teníamos, que queríamos que la marca pegase más fuerte. Y creo que el cambio fue fabuloso. Bueno, vosotras empezáis con Mariana, una tienda multimarca conocidísima y completamente consolidada en Bertamidas. Y a partir de ahí, este punto empresarial, con este punto de relaciones públicas, con este punto de diseñadora que eres tú, nacen todos los demás proyectos. Pues sí, con la multimarca llevamos 14 años. Y la verdad es que el nacimiento de nuestra propia marca fue un poco una evolución natural de lo que nos iba pidiendo la clienta, de un vacío que había en lo que son las marcas preta por té, que no se ajustan del todo a lo que una mujer real muchas veces necesita. Entonces nosotras lo que ofrecemos es realmente un hecho a medida, que hoy en día no es lo habitual. Lo que normalmente encuentras es un tallaje estándar que tú te ajustan una talla a ti. Nosotras normalmente, y lo que hacemos siempre, es asesorar a la clienta desde un principio y cogemos medidas y hacemos a medida por completo. Entonces la colección es súper amplia al mismo tiempo porque tú escoges un poco la manga, por si quieres más largo, más cortos, cortes, colores. Entonces siempre es asesorada por nosotras y bueno, así es que es un abanico muy, muy amplio. Lo que lo distingue un poco de lo que sería la pura confección a medida, que es confección a medida, pero para distinguirlo del puro modista, es que tenéis unas bases de colección y sobre eso hacéis las transformaciones. Claro, ahí ya me corresponde a mí, es mi parte del trabajo como diseñador y patronista y sí que hay una colección base y tú a raíz de esos modelos escoges y un poco hacemos ciertas variaciones dentro de que el diseño lo hace mitad. Bueno, la presentación de la colección, la presentación en sociedad fue el pasado mes de septiembre con un acto súper exitoso aquí en Santiago. ¿Qué recuerdos guardas de aquel día? Pues la verdad es que fue una acogida fantástica. Teníamos muchísimas ganas de hacer un evento de este tipo para dar a conocer la marca y nos sentimos súper arropadas tanto por las clientas nuevas como las que ya nos conocen desde un principio por la multimarca y bueno, desde aquí darle un inmenso abrazo a todas porque fueron todas fabulosas, tanto las que pudieron asistir como las que no, que nos encantó verlas a todas. Y nada más que dar las gracias a Borja de la Curtiduría que fue fantástico, un anfitrión perfecto. Bueno, el sitio ya es perfecto, además llegasteis, desmontasteis medio local. Fue aquello, vamos, un elefante en una cacharrería. Llegamos e hicimos aquello, bueno, fantástico. Es que a mí no se me ocurrió otro entorno mejor para presentarlo que en la Curtiduría. Y colaborar y tener a profesionales como Rebeca Senra, Susana Ríos, VPV, los videógrafos que hicieron un trabajo fantástico. Bueno, no pudo funcionar mejor y el entorno y toda la gente que acudió. Pues antes de seguir hablando de la marca y precisamente porque hablamos de la presentación, vamos a ver unas imágenes que nos llevan precisamente a ese día y a ese momento en la Curtiduría. ¡Gracias! 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 Pues a mí me ha encantado ver a tantísimos amigos y además a alguno de nuestros elegantes oficiales como Salva Mariño, que lo vi ahí ahora al final y que tiene zapato de Ramón Condé. Es súper elegante, me encanta además. Genial poder contar con él ese día. María, pues muchos amigos y muchos modelos. ¿Cómo se hace esa selección para colocar justo ahí? ¿Qué es lo que queremos transmitir con la marca? Pues muchas veces cuando leo entrevistas a modistos o creadores que le hacen esa pregunta y contestan bueno, yo me inspiro en tal película o... Yo no puedo decir lo mismo. La verdad es que me inspiro en una mujer real y adapto un poco lo que a mí me gusta con lo que la gente me pide y lo que creo que debería de llevar una mujer que aunque sigue la tendencia es un poco atemporal y clásica. Nosotras en el tema de coloridos y tejidos somos siempre muy fieles quizá a los tonos de siempre como puede ser un negro, un gris, un verde, un rojo. Damos ese punto de tendencia pero para gente que le sigue gustando pasados diez años seguir llevando ese vestido. Entonces, nosotros desde luego yo personalmente siempre que pienso en esa pequeña selección para presentar en primavera o en invierno lo que me gusta es ver algo que yo pueda seguir usando pasado equis tiempo. Bueno, y que además estamos hablando de moda para ceremonia y para momentos muy especiales que es un poco atemporal, ¿no? Que de repente a lo mejor no es lo que justamente ahora pues se lleva tal tejido o se lleva tal corte pero que te ves en las fotos y sigues siendo un look actual. Sí, desde luego a mí es lo que me gusta. Me gusta, y yo personalmente, me gusta abrir mi armario y ver que sigo teniendo ropa de hace, pues yo qué sé, diez, quince, veinte años y que me sigo poniendo y me sigo encantando. Eso es una compra lógica y bueno, el horror es verte cuando te ves después y dices tú, ay Dios mío, donde te abajo una piedra. Bueno, pero de eso siempre hay... Hombre, patinas, los tenemos todos. Reconoce, reconoce. Ahí luego cada uno personaliza más el diseño, pero nosotras desde luego siempre intentamos asesorar desde ese punto de vista. Decías, me inspiró una mujer real y a mí me venía a la cabeza que alguno de los vestidos ya había sido probado en la calle, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque yo coincidí con una amiga que estábamos viendo un vestido que nos encantaba y que ella ya había utilizado en la boda de su hija. O sea, es que no puedo evitar muchas veces, cuando pienso en determinados vestidos, pensar en una mujer que conozco, ni conocida, ni actriz, ni nada, sino una persona real que... Una mujer con la que trabajamos o bien a la tienda, o muy amiga nuestra, o así, este vestido es muy fulanita. Y entonces me inspira ese tipo de gente, de mujer, ¿no? O sea, que hay mujeres muy inspiradoras después de todo. Desde luego que sí. Las clientas Mariana y de Juana Ríquez son muy inspiradoras para mí. María, ¿hacia dónde queréis que vaya la marca? Pues ahora mismo hay un montón de proyectos en marcha. El año que viene vamos a participar y, bueno, esto es una primicia, vamos a sacar lo que es la línea de novia. En marzo haremos un desfile en Madrid a nivel nacional con otros modistos, en una pasarela que es exclusiva para gente que se dedica a costura, que recupera métodos artesanales. Y por ese lado vamos a emprender un nuevo camino con Juana Ríquez, específico para novia. Y, bueno, más proyectos que os iré contando poco a poco, que espero que funcione y vaya todo bien. No vamos a agafarlo. No, no, hay que ir dosificando, además, la información. Pues sí, pues sí. Bueno, a la vuelta de la esquina tenemos Navidad y si hay algo casi que en los últimos años va acompañado de la Navidad es el mercadillo navideño en el que siempre estáis presentes. Cuéntanos un poco. Este año se organiza en la Fundación Granel, en el cuarto piso creo que es, y será el 1, 2 y 3 de diciembre. Y, bueno, será un mercadillo solidario para la Asociación contra el Cáncer. Todo lo recaudado siempre y lo que quiera donar todo el mundo será para la Asociación, obviamente. Y, bueno, nosotras encantadas. Este año va a estar muy interesante, por cierto. Sí, nos lo vas a ir contando, ¿no? Nos queda así un par de... Sí, hay que ir a verlo porque habrá una cafetería monísima, puestos de cerámica, bueno, mucho más. Cada año se va mejorando, obviamente, y va siendo cada vez más interesante. Y el sitio es muy bonito porque la Plaza del Toral... La Plaza del Toral es un ideal centro y la Fundación Granel también. Es un sitio ideal para hacerlo. Cada año intentamos buscar una ubicación que sea más cómoda, variada y, por lo menos, que el entorno sea bonito para que te apetezca dar un paseo y hacer unas compras de Navidad bonitas. Y, además, con ese traspóndor solidario que siempre está muy bien. Y yo lo digo siempre desde aquí, ojalá hubieran muchísimas más personas involucradas en la Asociación contra el Cáncer porque toda ayuda es poca y porque lo que decimos siempre, ¿no? A veces hay enfermedades raras y causas en las que todos deberíamos ayudar, pero es que justo la Asociación contra el Cáncer nos cae tan cerca a todos. Desgraciadamente que es como... Nosotros siempre, desde un principio que lo organizamos, siempre fue una idea para que la Asociación pudiera seguir teniendo y celebrándolo, aunque nosotras llegado un momento no lo organicemos nosotras, que ahora, ojalá durante mucho tiempo sí, pero que ellos se den a conocer, porque hacen muchísimos... o sea, hacen una labor inmensa y deberían de darle a conocer más de lo que lo hacen. Y, bueno, con Mercadillo nosotros, por lo menos, intentamos ponernos todo granito de arena. Bueno, pues ahí está. El granito de arena del resto de los mortales es pasarse por la Fundación Granel esos días, ver el Mercadillo y sacar nuestro lado más solidario. María, muchísimos éxitos con Juan Arricio. Muchísimas gracias. Yo os iré contando más. Seguro que sí. Pues seguimos hablando de moda, lo hacemos en esta ocasión de reciclaje de moda. Es la sección que, como siempre, nos trae Carmen Pichel en su Preta Costura. Hoy reciclamos. Reciclamos algo súper espectacular, como es el pelo. Ahora que llegan los fríos, yo pensé que algo facilito para empezar, que estaría genial. Entonces, ¿qué os traigo? Bueno, os traigo, no es fácil que tengamos esta prenda, porque lo que estamos reciclando hoy es un chaquetón, un chaquetón de pelo, que, claro, no es fácil que tengamos un chaquetón para directamente reconvertirlo en otras cosas. Pero, bueno, también los tenemos, también los hay, o sea, que, bueno, lo de siempre, que si no tenemos en casa, pues vamos buscando en casa del vecino, a ver lo que hay por ahí. En este caso, ya digo, este chaquetón de pelo, que ya está, por una parte, pues hay piel, hay zonas de piel que está desgastada, que ya no nos sirve para ningún uso familiar, o sea, ya lo hemos pasado de unos a otros, pues lo que vamos a hacer es convertirlo en muchos complementos. Hoy haremos uno solo y el más facilito. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a hacer un maravilloso cuello. ¿Qué necesitamos? Ese chaquetón, que ya tiene el cuello puesto, por lo tanto, lo que vamos a hacer es recortarlo, y una cinta de grogret, que es opcional. La vamos a usar o no, y ahora veremos cómo. Entonces, ¿cómo empezamos? Bueno, pues como siempre, ponemos el chaquetón doblado a la mitad, puesto que lo que vamos a hacer es aprovechar ya ese cuello que tiene, porque es precioso de solapas, pero lo vamos a agrandar más y cambiar un poco el formato. Entonces, ponemos, doblamos a la mitad, cuello con cuello, y solapa con solapa, juntando los hombros, y vamos a recortar dejando que la solapa tenga como unos 8 centímetros más de largo de lo que tiene en la parte delantera, y en el hombro también vamos a dejar como 3 centímetros de lo que sería el hombro, también cogiendo en la parte de atrás esos 3 centímetros. ¿Para qué? Para que no sea el típico cuello de solapas que podemos encontrar en cualquier parte. Esta es otra de las condiciones importantes que yo siempre propongo en pretacostura, que es vamos a reciclar, pero vamos a hacer cosas especiales. Bien, ya tenemos esto puesto a la mitad, y ya hemos recortado, pues eso, como los 3 centímetros de que hablaba, cogiendo a mayores del escote, de lo que sería el cuello y la solapa, también en el hombro y también en el delantero. Para recortar, importantísimo, o bien usamos un cúter, o si no, con las tijeras tenemos que ir juntando justo la puntita en el borde de lo que es el cuero, sin tocar el pelo, porque si no cortaremos el pelo y no nos quedará bonito, nos quedará trasquilado el borde. Entonces, para no trasquilar el borde, muy, muy, muy al bordecito de lo que es el cuero. Luego, otra cosa importante, como esta chaqueta ya está rematada, pues vamos a cortar en la misma altura el remate que tiene por dentro, es decir, pues el forro, lo que nos vaya cogiendo, forro, las vistas, para que nos quede todo el borde igual. Esto que nos va a facilitar, el acabado, que como os digo, es un complemento que nos va a salir rapidísimo de las manos y lo vamos a tener para estos primeros fríos que ya nos están atacando. Entonces, ya lo hemos recortado y nos vamos a rematarlo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, la primera parte de la que os estaba hablando ya, que es doblamos medio centímetro el borde exterior de la piel, todo alrededor de por donde hemos cortado, el resto del cuello ya está rematado, por lo tanto, no necesitamos ya hacer nada. Y podemos pegarlo con un pegamento normal o simplemente, una vez doblado, poner el forro doblando lo mismo encima de ese borde, como veis ahí colocado con los alfileres, y ya lo cosemos con una puntadita de lado y ya está rematado. Esto, la primera parte y sencillo. La segunda parte, pues es esa cinta de la que os hablaba al principio, esa cinta de grosgret, pues ponerla bordeando todo alrededor la zona que hemos cortado, que nos va a hacer, eligiéndola en un tono favorecedor y todo esto, nos va a dar vidilla, nos va a dar color, entonces nos va a dar un toque. La rematamos también todo alrededor con una puntadita de lado para que quede un remate bien. Y haremos esto en una opción que si queremos, le ponemos un lazo que puede, para días especiales, pues hacer un buen remate. Con esto ya lo tenemos todo. Entonces, a disfrutar del cuello. Nos queda mucho pelo para ver qué vamos a hacer con él. No sé si la semana que viene o en las siguientes, pero bueno, iremos viendo qué cosas haremos con este pelo todo que, por supuestísimo, no vamos a tirar, vamos a reciclarlo todo, porque ya sabéis, tenemos que cuidar este mundo que está muy bien, pero que podemos mejorarlo. Y nada, esto es todo. La semana que viene seguiremos haciendo cosas y, en todo caso, a disfrutar reciclando. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, vemos que se ha recuperado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues, en este primer programa de Tempada, en la que está Alba, con nos recuperamos esos tips de belleza y el mundo de la cosmética que ella siempre nos trae. ¿Con qué arrancamos, Alba? Arrincamos con algo que nos quedó pendiente La temporada pasada Por fin conseguiste Tengo que decirlo porque uno fue capaz A un chico para maquillar Que por qué no se va a maquillar los chicos Ay, o que uno consiga Sí, la verdad es que Yo intenté, yo traté Pero no, no conseguí involuntarios Ni pagando Le ofrecí, pero no hubo manera Bueno, pues Ficen ahí tres contactos rápidos E aquí temos os resultados Imos ver o vídeo e contarnos un poco Así por enriba Cómo se deberían maquillar Os mozos Pues vamos a la Bueno, siempre importante Igual que para nos vale Una crema hidratante que nos va a axudar A que esa piel esté a cuidada Este a radiante Cando retiremos o maquillaje siga sendo a nosa piel Que non nos hagan manchiñas ni nada Recordamos sempre A crema hidratante ten que ser Para cada tipo de piel Vale, non vale Unha crema hidratante Para todo tipo de piel E máis si a un chico Ten que ser unha crema hidratante Propio para eles Nada, estendemos la capa Almiña dos dedos Suabinho En círculos Dando pequenos toques Sempre do centro da cariña Hacia fora Para que Axudar ben a circulación A que Se hai algún Bueno, incluso para as olleiras Que sempre ben ben Axudarle un poquinho A descongestionar Unha vez Porta toda a crema A min gusta Meinda que Bueno, hai moita xente Que non está moi de acordo A aplicar Que se xa solamente Un poquinho de primer Por la función que ten De proteger Entón, nada Collemos o primer E aplicámoslo Igual que a crema hidratante Coas Coas dedinhos Sempre Moi pouquinha cantidad Vale O primer non necesita Aplicarse Moita cantidad Simplemente unha gotinha Chegarían Se máis na piel Un chico Igual que a crema Sempre do centro da cariña Hacia 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 Bueno Hacia fora Para axudar en soa circulación Collemos sempre a Beauty Blender Bueno Brocha Co que nos oramos Maquillar nunca Calmas Volvemos a recordarlo Esta temporada Que é super importante Que a Beauty Blender Nada Xa sabemos A toquinho Sempre Neste caso Imos a aplicar Unha CC Cream O unha BB Cream Algo moi suave Vale Os chicos non necesitan Una excepción Que teñan algún problema De piel O alguna marca Non necesitan Unha cobertura Super Super grande Algo moi natural É que a eles De quede Unha piel Dicir Máis Livianinha Canos Un maquillaje Suele pesar Un poquinho Más na piel Entón Unha BB Cream O unha CC Cream Está genial Para os chicos Non se nota Apenas Porque hai tonos E aparte Suele unificar Se ven Con este tono de piel Entón Sempre a toquinhos Axudándonos Ca puntiña Ou Ca parte redonda De esponxa Neste caso Que quede Moi ben extendida Tampouco necesitamos Moita cantidad É a piel Moito máis Uniforme Si A ver Lo que intentamos Con maquillaje Chico Non é tanto Dar unha apariencia Maquillada Ou Intentar Adelgazar a cara O algo así Non Maquillaje Más livianinho Entón Con unha BB Cream Ou unha CC Cream O que vamos a xudar É si ten algún tipo De imperfección O Mismo Que nos cambie Un poca pigmentación Da piel E sempre nos salen Algunhas manxiñas Ou alguna cosinha Ou Os párpados Neste caso Que o que estamos vendo Que sempre se ponen Un poquinho rojo Sobre todo Ahora no inverno Vamos a xudar A que todo se unifique Un pouco E Sempre É moi importante Os polvos Para que ese maquillaje Aguante Quede natural E bueno Que non manche Nunca no toquemos Que tamén é importante Más para un chico Que non están tan acostumbrados Con manos Aplicámoslo por todo o rostro Pero moi poquinha cantidad Non necesitamos Non necesitamos Nen polvos sueltos Ni nada Porque tampouco Ya estamos aplicando Un montón De producto Que listo Un resultado Un resultado moi bo Bueno pues Que maquillas Que maquillases están Están máis in E máis out Según o criterio Da nosa experta De Alba Si Que te parece Esta tempada Como iban Maquilladas Estuve encotillando Un celular de Iva Book Conocida guapísima E de máis Que A ver Faltaba xe algo É decir Algo de colorete Algo de bronzing Algo de contouring Algo Porque Vía xa cara Súper redonda Como sin forma No Sin Eso que nos da Esa sensación Tan No sei Tan saludable Tan angelical E Faltaba xe algo Aparte Tiña os ollos Enmarcados en negro Que tamén Xos facían Súper redondos Igual Alargar un poquinho Con a sombra Algo así Parecía moi triste Non O non ter forma O non darlle forma O rostro O rostro Acaba pareciendo Moi redondo Bueno Depende Que tipo De forma De rostro Teñas Pero bueno Suele parecer Moi redondo Moi cansado Triste O fin eo cabo Triste Non sei Un colorete Mismo Se está E alargar un poquinho A sombra Conforme con ese E o labio En rojo Pois Iba vu Que guapísima E que quedou Así Esos pequenos Detalles Que Cambiarían Completamente O maquillarse E pola contra Que nos deis A vos sabor De boca Pois Fume Por un estilo Moi parecido Que lo daba Bueno Unas que andaba Por ali Por la sombra Angie Fernández Vale Era muy parecido Simplemente Que tiña un tono Melocotón Unas Bueno Unas Meixiñas O delineado Si que iba Un poquinho Hacia arriba Si que tiña Esa forma Vale Un poco Para ver O contraste No Un maquillaje Que Bueno Cambiaban un poquinho Os tonos Por culpa De que Os labios Creo que os levaban Bastante Mais oscuros Pero Pero Maquillaje Era muy Do estilo Simplemente Dando uns Toquinhos De colorete Arreglando Un poquinho A sombra O que Pode variar Para ir O contrapunto Bueno Pois Iba Non Angie Si Nesta Semana E sabrá Rematar Uns produtos Que nos trais Oxe Para recomendar Como produtos Estrela Da semana En Archivando Vélez Bueno Oxe vou falar Como empezamos Como aquille Xicos Eso Da diferencia Entre BB CCCRIN E a famosa O desconhecida Por ahora DEDKRIN Sabes a diferencia Eu nada Eu estou aquí Para aprender Contigo Vale Pois Nacen nos En Alemania Nos anos 60 O 70 Por ahí E Nos dermatólogos Como que As inventan Para A sociedade Máis alta Que Empezan Cos tratamentos De peeling E todo eso E cando fa su peeling O algún tratamento Un poco agresivo Sempre che quedan Esas Ronchas Marcas Varias Na piel Entón Como Co inventan Diretamente Para eso Pero en realidad Fais a famosa En Corea Vale Anos Moitos anos Despois Nada A diferencia En gran medida É que a BB CCCRIN É como Unha crema hidratante Mal chamada Porque É verdad Que sempre Ven un ben poñer E un primer Antes Pero bueno Si que funciona Un poco Como bálsamo Para esas irritacións Que solemos ter Os cambios de estación Por ejemplo Que as piel Siempre Se altera un poco Es recomendada Para xente Que ten Poquiñas Improfeccións Unha piel Muy Noviña Adolescencia Algo así Que empezas a usar Maquillaje Que Non pesan A piel Estas cousas A CCCRIN A CCCRIN O nombre Ven polo Color Contouring E como Se o nombre Indica É máis Para as Correccións É máis Hay CCCRINs Que traen Os propios Colores Das Correccións Se que na tua piel Bueno Vólvense Autona A tua piel Están Un poquinho Máis Enfocadas Hacia pieles Con un poquinho Máis De Cansancio De Bueno De maltrato Por así decirlo Mais para a mín No A ver Hay xente Que con 20 anos Ten rojece Ten que usar Un CCCRIN Non se queda Outro Un maquillaje Muy potente Entonces Algo que teña Pero bueno É máis Para corregir Sí É máis Para esas zonas En concreto O xente Que teña Un problema De piel O algo así Y ahora Empeza a salir No marcado A D.D.Cream Que é a Daily Defense Cream Que o que trae Antioxidantes Que o que fae Que a piel Como Auxudarle A regenerar No A Bueno Empezamos Cas arrugas Empezamos Cas líneas De expresión Cas manchas Auxuda todo Un poquinho A ir para atrás E bueno A verdad Que trouxen Varios productos Vale Tanto a D.D.C.ream Como a CCCRIN Como a D.D.C.ream Andan en torno As bases de maquillaje Vale Pode ser un poquinho Más barato Pero bueno Bases Xa sabemos Que hay todos los precios No sé Sobre 9 euros A 15 Vale Poñémonos por ahí Y hay varios formatos O que decía antes De CCCRIN Hay estes Que bueno Hay os que son de color piel Os que teñen color maquillaje O que posee que son un poquinho Más espesos Que as bebe creams E después hay estes Que traen o color Da corrección Que queres corregir En contacto Ca tua piel Ca temperatura Bueno A tua piel Co pH Todo esto E volvense do color Da tua piel Non se aumenta Moito tono E verdad Como a persona Que teña rojez Pois yo un CCCRIN Desaparece ya rojez E diche Dios mío Que pálida tou Entonces hay que xocar un poquinho A que Poñase un poquinho De colorete Para que se la se note Así con un poco De maquillaje en riva Si Si poden se usar solas O con maquillaje Eso sempre O con polvos O bueno Con que queramos Bueno Pois entramos ya De cheo No mundo da cosmética Con Alba Bermúdez E veremos A próxima semana Con que nos sorprende E canto aprendemos Con ela Moitísimas gracias A la E bendida Nesta temporada Moitísimas gracias Por contar conmigo Nos encantados Seguimos avanzando Y nos toca ahora Repasar Muchos actos sociales Y con nuevos Colaboradores Aquí En nuestras noches Pues vamos ya Con la mesa de sociedad A repasar Muchos actos sociales De estos últimos días En Compostela Y a quedarnos Con los mejores estilismos Que vimos allí Para eso Hoy estrena Temporada con nosotros Bernardo Nogueira Estilista Buenas noches Hola buenas noches Ana Y vuelve a la mesa Después de este descansito María Verde Yo recogí el gusto Y no me voy María encantada de tenerte Otra vez También con nosotros Y por este lado María Rey Buenas noches Buenas noches Ana Inés Peleteino Siempre encantada Y siempre a tus pies Y siempre en el lado bueno De la mesa Veremos Porque tú a veces Ves más de buena y mala No, no, no Depende un poco Hoy tengo a Bernardo Que me va a dar El contrapunto Que él tiene Tiene más mala leche Que yo También De todas formas Estáis como bastante cambiados Porque el lado de Bernardo Siempre va hacia allí Ya cuando empezamos temporada Pues hay que cambiar también De estrenar Nuevo lúpulo Vamos a ir Es más al nuevo lado de la mesa Pues claro Es otro punto de vista Además Te veo con otro perfil Ana Suele pasar Yo también he movido Mi sitio De ahí He pasado al extremo Ya estoy en el extremo Bueno Pues a ver A ver si este cambio De sillas Que han hecho aquí Se nota en sus comentarios Vamos a verlo Pues si os parece bien Empezamos hablando De uno de los libros Que precisamente Está dando más que hablar Estos días En plena promoción Y empezando En Compostela Ulises Bértolo Uno de nuestros elegantes Presentando su segunda novela Se llama Ortodosia Y la cita fue En la librería Cronombios 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 Pues veíamos unas imágenes de esa presentación la primera presentación del libro de Ulises Bértolo, Ortodosia en la librería Colón Opios aquí en Santiago y muchísima, muchísima muchísima gente Inés Peleteiro, elegantes y amigos, un beso desde aquí a Teresa Valde que la veíamos por ahí Ulises Bértolo, que ya he declarado públicamente más de una vez, lo fan que soy de Ulises Bértolo que no se puede ser, más encantador y maravilloso, me encanta llevaba una americana así con unos cuadros, un estampado de cuadros que le dan así este toque un poquito más intelectual más fresquito, más artístico a mí me gusta mucho es debilidad, bueno desde luego Teresa Valde con ese abrigo yo no sé si es un pelecho o unas plumas porque cuando lo ves así de cerca tiene este punto así como el frise del pelo ¿verdad Bernardo? es este punto hay que preguntarle, la verdad que no tengo ni idea y luego vi ahí una cosa que me tiene traumatizada, esos crocs ¿vosotros visteis una película? creo que era El dictador, que decía en un momento que el chándal es como los crocs el símbolo universal de que se ha perdido toda la esperanza pues yo estoy de acuerdo con esto los crocs deberían desaparecer de la faz de la tierra y si lo pones además con con calcetín rojo chillón con el estampado del pantalón y te lo llevas a una presentación no bueno vas a estar llamativa, eso seguro ¿a quién queráis? a ver, ¿quién tiene algo que aportar? no digo a nadie en concreto pero me gusta mucho en el vídeo todos los detalles en rojo que se ven porque se ve un abrigo como un cuadro príncipe de Gales muy grande con un detalle en rojo un bolso rojo unas coderas rojas parece que todo al rojo como si estuviéramos jugando y le doy la razón a a Inés con Ulises que iba muy british a mí me parece que los cuatro que estaban presentando que era Jesús Falmó Manuel Babío Ulises Bértolo y José Menvibre que es el escritor yo creo que iban muy correctos y muy adecuados para lo que era la ocasión cuando te pones este punto que es un poco más formal sin dejar de ser un acto informal mucha rubia mucha rubia sí, pero a mí no es un color que predomina mucho pero es que me estaba fijando de que hay que atender un poquitín a que los rubios vienen como más mezclados es decir, no vienen los rubios tan uniformes entonces ya lo mismo la gente que anduvo de cabellos rubios lleva tonos claros que siempre le dé lo que llamamos un poco de profundidad al color que no queden tan planos los colores sino que le ven como un poquitín de juego mezclando tonos fríos con un poquitín de cálidos para dar un poco más de variedad a estos tonos que son muy bonitos muy favorecedores pero que si se abusa mucho se llegan a a dar este toco un poquitín cansino ya Sí, en general yo vi a todo el mundo muy bien a pesar de que eso todo el mundo llevaba los abrigos como decíamos la semana pasada que todo el mundo se quite el abrigo por favor bueno, en esta ocasión aunque la gente lo llevaba es cierto que había toques de estilo Teresa iba con un abrigo muy bonito vi un chaleco de pelo que también me gusta mucho con otra prenda debajo y como decía María toques así de color que se veían y bueno en general yo creo que la gente muy correcta en esta ocasión muy bien bueno, pues como nadie dice nada voy a decirlo yo del grupo de música que se veía ahí de Soslayo y que Inés confesaba ser super fan de Ulises yo también pero ahora ya soy super fan y de la librella cronopios super fan de cronopios por supuestísimo y del grupo de música de Cyphers que ambientaron allí la presentación musicalmente y hay que ver cómo tocan esos chicos jovencísimos y esa versión que hicieron de una canción de David Bowie que bueno que os quedéis con el nombre que yo creo que lo vais a que vais a cansaros de oírlo y si os parece ¿seguimos avanzando? venga perfecto vamos a ver qué más rubias encontramos en el siguiente vídeo y nos vamos a la ciudad de la cultura allí se inauguró una exposición de joyería de diseño de joyas dentro del certamen Subentud de Crea 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 Pues nada, nada, nada que ver con la Ciudad de la Cultura, sino con la Fundación Granel. Eso sí, era la exposición de joyería, de diseño de joyas del Subentú de Crea y veíamos muchísimos looks muy jóvenes y muy actuales. A mí me llamaba mucho la atención de lo que hablaba antes, cómo cambian las edades y cambian los tonos. Es decir, aquí ya vemos, claro... Del rubio a mediana edad nos pasamos a... A tonos rojos, a tonos violetas. Muy llamativo estos dos toques de friquillos cortos. El friquillo corto no es una tendencia que premie siempre, pero es un toque que opino, y creo que mucha gente opina así, que si queda bien, queda muy bien. A mí me encanta. Ese toque de cabello... Yo soy muy de flequillo. Sí, yo de flequillo corto... Sí, de flequillo a media frente, que es en su momento, cuando salieron las playas, iba a decir, ¿cómo estoy? Las faldas, midi, que todo el mundo decía, es que es una medida así, que no es fatal... El friquillo corto a media frente es lo mismo. Es una medida un poco complicada, pero que si queda bien, es estupendo. Y se le puede dar un poco de ancho. Y me ha gustado mucho esa imagen de estas dos chicas, una de pelo recogido, otra de melena larga, unas gafas muy bonitas, como este toque de flequillo. Muy bien, una juventud muy arrebatadora. Y aparte iba muy complementario con el look, que llevaba que, aunque era un total look en negro, sí que llevaba detalles muy a la moda, como el choker, el collar pegadito al cuello, que se lleva tanto. Y me dio pena no ver el plumas, que ya sabes, Ana, que no soy nada fan de los plumas, pero ese plumas metalizado es una reinvención de los plumas clásicos, que le dan un punto, y yo creo que con el look de la chica iba muy acorde. Me quedo con unas gafas que me encantaron. La de la chica del flequillo tenía unas gafas muy monas, así tipo mariposa, pero había un chico que llevaba unas gafas negras redondas mates, que me chifla esa gafa, ahora me tiene loca. La mate y redondita. Me encantó eso. A vosotros me quedo con las pesas de joyería. Es que para mí el tema de que se vuelvan a llevar los plumas para mí es una mala noticia. Me parece terrible. No, pero hace una temporada lo sacó Valenciaga en unos tonos rojos muy desestructurados, con unos volúmenes muy amplios, y empezaron a volver el tema de los plumas, que es una pieza como muy de señora de mediana edad, ¿no? Este momento, Santiago, desde que empieza el octubre, me pongo el plumífero y con esto hasta final de la primavera. Yo tengo 24.400 plumas. La semana pasada. Me encantan. Yo soy muy fan de los plumas. Hay cosas que son cómodas, ¿no? En el momento creo que... Yo nunca me lo he probado, pero la gente dice que es cómodo, pero no necesariamente atractivos. Bueno, pues este invierno van a volver a petarlo entre la gente mayor y entre la gente joven. Yo los detesto, pero es así. María también los detestaba. A mí, sin embargo, me encantan los plumas. Hay cosas que dices tú, no me la pondría jamás en la vida, pero estas sandalias planas que se llevan ahora, que le han puesto un pedazo peluche encima... Ah, ideales. ¿Quién te dice a ti que te ibas a poner la chancla plana con la tira ancha, que pareces cual pato? Yo creo que la moda... Pero ahora, como le ponen el pedazo... Las ideales de María. Creo que la moda, y yo de esto aprendí, en la moda no se debe escupir para arriba. No se debe escupir nunca. Nunca de esta... ¿Cómo es esto? De este agua no beberé y este cura no es mi padre, vuelvo a decir. Es una frase hecha, ¿eh? Es una frase hecha. O sea que cuidado, que a lo mejor en un año te veo con plumas. Pero debete. Bueno. No, yo sabes que yo soy muy de convicciones. Y un mono por abajo. Y un mono por debajo. Bueno, sí, ya. Y con crocs. Te veo con plumas bajando sus escaleras. Bueno, pero otro tipo de plumas. Ah, como lo tiraste ahí. Ay, eso sí. Es que hay muchas, muchas cosas. No, bueno, las piezas de joyería me fascinan, ¿eh? Me ha gustado mucho ese anillo con todos esos pequeños hombrecitos, así como una especie de... Sí, sí, me encantó. Y me gustó también esa gargantilla que tiene una pieza metálica así en vertical. Me parece que eso con uno de esos escotes en V que han venido tanto, podría quedar bárbaramente. Hecho de menos, de todos modos, no sé si a vosotros pasa, joyería masculina. En general. No hay. No hay. Porque no hay muchos que se atrevan, claro. No, un diseño de anillo bonito o una pulsera bonita. Es muy complicado. Los chicos es más fácil de convenceros para que os pongáis una pulsera que otra cosa. Anillos un poco. Pues a mí me encantan estos señores que van con su... aquí en el dedo pequeño. Sí, no, hay que hacer su toque. Me encanta. Tienen ese punto vintage. Que es total. María entre las gafas, la sandalia plana de peluña. Sí, yo ya la he ido aquí. Me tiene hoy. Es que el mundo de la mano... Descolocada, descolocada. Lo puedes subir para arriba. Bueno, yo creo que el bañador de ingle aquí no me lo voy a poner. Hay cosas que sí, que sabes que no. Yo ese ya me lo he puesto. Es que eso ya lo he llevado. Es como todo esto que viene con el choker, todo esto que lo ves y dices tú, pero si esto ya nos lo hemos puesto en los 90. Claro, claro. Pero hay cosas que... Por eso podríamos decirle a la juventud que viene ahora es un error. No, el choker no particularmente. Sobre todo si tienes un cuello alto, te puedes poner un choker. Si tienes poco cuello, apúntate otra cosa. Bueno, pues si os parece bien, ahora creo que sí, de verdad de la buena, nos vemos a la ciudad de la cultura porque allí se entregaron los premios literarios de Agadíc. y Gracias por ver el video 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 No sé, me parece un poco hoy por hoy ¿Cabellos naturales sin color? No, cabellos naturales no sé Te llama la atención Le falta repartir tarjetas No, cabellos para llevarlo con color Que no tienen por qué llevar color Y se esclavo del color O sea, aquí sin color es como ir desnudo Una cosa parecida No, tal cual, me llamó la atención Que vi dos o tres cabellos o demasiado naturales o cabellos sin color Poca gente se puede permitir no ponerse nada y estar favorecida Sí, pero por ejemplo, si hay una chica ahí muy guapa por cierto Y ya en el momento ya es que se me va la vista eso Que le falta chispa, ¿sabes? Potenciar el rostro más que nada Pues yo del video me quedo con... Creo que hablamos de la misma chica que lleva unas Converse blancas Yo soy ni de Converse blancas Pues puede ser Si yo la vi de abrigo sentada... Un abrigo de pelo y un... Y un vaquero encendiendo un poquito el tobillo Si a mí me gustó mucho Sí, le faltaría pasarse a hacer una visita Ah, sí Pero por lo demás es molesto Que no lo visita es que se dé color Que tampoco es muy descarado Pero que sí se dé color No, pues me gusta mucho ese look de Converse blancas Que me parecen un básico Yo tengo varias Cada cual más vieja a la pobre Y me siguen gustando Y me encantan unas gafas de pasta marroncitas Que sale un chico muy mono con mis gafas de pasta Que me voy a ir a comprar unas directamente Inés y yo somos más de estileto De toda la vida, de Dios Sí, además ahora mismo El punto zapatilla blanca Aunque está todavía muy en la calle Viene en las Gassel pisando muy fuerte Muy fuerte Yo me quedo más con eso, ¿eh? Con las Gassel que con las Converse Aunque también tengo unas pero rosas Hay que tener un poco de todo Siempre blanca Sí Pero da igual la zapatilla que sea No soy capaz de poner un tenis de color ¿Sí? Sí ¿En Converse tampoco? La Converse la tengo blanca Blanca base Blanco roto Blanco con rotos Y la delzada Y blanco es un poco superior Alta baja de piel Pero siempre blanca No, yo blanco En las Adidas Superstars De toda la vida de Dios también Es una clásica Una clásica Bueno, pues seguimos quedándonos en la ciudad de la cultura Y seguimos viendo reconocimientos En esta ocasión Los que Cruz Roja hizo a sus colaboradores ¡Gracias! 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 Y me encanta hein kiizando oferta laboral a las personas que más lo necesita! Por este lado, ¿algo que decir que? Te han presentado Que creo que coincidimos Muy bien gualdú Que iba muy bien con su pajarita y su traje Y me encanta una Manolo Cortés, un actor muy conocido Premio de Teatro con los Chivere hace 2 años algo así Primero Nacional de Teatro Yo soy anacrónica Con lo cual un año de estos Manolo Cortés Un beso enorme a los Chivere y me encanta una señora que hay en las butacas sentada que lleva un plumífero de lunares viva en los lunares yo soy antilunares a mi me encanta pues yo en pequeñas dosis no en pequeñas dosis tampoco vas a ser la mujer de los lunares mira sabes que me pasa los veo en otras personas y no me disgustan sin embargo yo soy incapaz yo tengo un montón de vestidos de lunares o sea un montón que son dos pero bueno lo que solemos tener en el arma es un montón porque tampoco te puedes poner constantemente pues vosotros os vais a reír y esto es cierto, se llevaron unos chicos yo tuve una camisa de lunares grande cuando yo estaba en el instituto más o menos todo el mundo tenía una camisa de lunares yo ya estaba en la universidad y todo el mundo pero los míos eran lunares de verdad los de ella son de mentira los ponen y los quitan los iba quitando digo yo llevo tres los días se veían bien no eran más pequeños rollo camisa de los Manolos un rollo así justo me acuerdo que era azul y el lunares en blanco a mi me encantan hoy no me lo pondría pero bueno hoy te ves un poco ahí lo laís no acabamos de decir que no vamos a decir esto de este agua no beberé es verdad es verdad no hoy no me lo pondría o sí mañana igual sí pero hoy no exactamente ahí hablas de hoy no mañana no sé y la verdad es que me llamó la atención este vídeo la historia esta de que se va tan de pelucuría de hombre ahora tan cuidada tan rollo barber y esto que sí es verdad que cuajó porque ves a los hombres impecables con sus barbas bien colocadas sus cabellos súper cortados súper bien cortados y la verdad es que da gusto y bienvenido sea la verdad es que sí es para contrarrestar a los colores naturales es que de estilista no te desprecio ya estuve yo ahí a mí también sin duda me quedo con Manolo Cortés y me encantó el toque de traje con zapatillas me encanta así con un calzado como un poquito más sport me parece genial me encanta en los hombres ese tipo de estilismo y también estoy de acuerdo con Bernardo el tema de la barba en los chicos a mí me parece que hasta cuidada le da un punto todavía más guay que el pelo fíjate me encanta yo soy súper fan sí, sí, sí sí, soy muy fan de las barbas yo leí un estudio que es un sitio que es súper va a sonar un poco escatológico pero que tiene una cantidad de gérmenes increíble lo leí en el periódico es verdad es verdad que se ha publicado eso es verdad no me lo estoy inventando momento a ver Bernardo ¿tú cómo tienes la barba? a veces hay bigotes que hay ahí más materia que el basurero del polígono de Benzo como se llamaba aquello escúchame una cosa hay una cosa que esto es matemático y no falla cuando hay una moda que prevalece mucho sobre la otra siempre hay una contracorriente que le da para atrás siempre pasa y es que yo creo que es por afán de notición y de novedad porque es que después de ese artículo que salió salió otro diciendo que no es verdad que no me lo apunto que no te salen langostinos del bigote ah pero hay productos para la barba que hay gente que hay gente poco no es que salgan Bernardo pero si a ver una persona que se cuida que se lava que tal y cual pues no hay ningún problema evidentemente pero una persona que no se cuida esta zona de aquí es un poco conflictiva yo no digo que te salgan de aquí percebes pero bueno escucha es la de aquí y es la de todos lados si es marrano es marrano en todos lados ya hombre pero 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 a veces este tema es un poco asqueroso que no es que no es tanto que lo abandonemos que es decir que un mínimo de higiene la barba puede estar impecable así como que te pasa la champunada aquí le das un toque a la barba te acabas de comer te lavas de los dientillos la boquiña y le das al gigote tampoco tienes más ciencia es que yo te voy a venir porque más si no acabo de hablar y ya él mira la mía está inmaculada no no y aparte tienen que hidratarse a María que no acababa de decirlo y ya estabas tú al quite con no es verdad yo sé que no hombre es que vamos no y hay un montón de productos ahora mismo para hidratar la barba para limpiarla para todo todo para cuidarla claro pero si es verdad que tienes que cuidarla mucho porque es más fácil que todos los gérmenes se queden ahí eso tendrás que reconocer ya pero bueno oye si eres higiénico lo eres para todo y con todo si eres un poco más sucio eso es verdad bueno pues como hemos llegado a este punto de eso es verdad nos vamos a quedar en verdad verdadera nos vamos a quedar en el de verdad verdadera y vamos ya con una de las primeras fiestas de navidad que se hacen en Compostela es la gala que cada año realiza la Fundación Andrea en el Pazo de San Lorenzo en el Pazo de San Lorenzo en el Pazo de San Lorenzo empezamos a ver estas primeras imágenes de la Fundación Andrea gala de navidad que hacen todos los años para ayudar a niños con enfermedades de larga duración crónicas o terminales María empecemos por ti que fue la única de la mesa que estuvo la única que cumplí a pesar del día que hizo que fue terrible una noche espantosa pero bueno no me lo si llovió Dios mío una noche espantosa en el tiempo climatológicamente espantosa climatológicamente espantosa y bueno muy bien a mí es una gala que me encanta la verdad es que todo el mundo va siempre guapísimo me encantaron un montón de estilismos que vi la gente por norma general la vi que apostó mucho por el vestido largo cosa que me alegra mucho porque bueno iba todo el mundo muy elegante tú de corto yo fui de corto sí me viste en alguna foto te vi en alguna foto no sabría decir de qué color ibas porque yo veo las cosas así por encima fui de corto por eso me hizo gracia siempre decimos me encanta ver a la gente de largo yo voy de corto sí pero yo esta vez aposté un poco de corto porque como ya se me nota la barriguita pues tenía que intentar buscar un look que no me potencia si me hiciese muy cuadrada iba de rosa más o menos de terciopelo una cosa así con una manga tres cuartos y con un drapeado aquí y un drapeado en la barriga para empezar a disimular lo que ya me ha salido y bueno en general vi a todo el mundo muy bien el ambiente como siempre es estupendo y está el pazo precioso para ese día a mí me gustó mucho y disfruto mucho de esta gala a pesar de un día espantoso climatológicamente hablando bueno pues todos muy guapas y guapas y es verdad que ya veíamos aquí entrando con lluvia y bajo la lluvia había una señora súper elegante con una gabardina larga así en color camela de toda la vida me chifla yo yo daría enhorabuena a la mujer gallega por sobre todo con postelana de santiago cuando hay un evento así que es todo un arte poder llegar a un evento con una noche así y llevar peinada exactamente y estaba la gente bastante bien peinada que en ese caso que está muy cerquita la puerta sabes que la humedad es la humedad y no le falta mojarse a veces para conseguir un acabado no era la lluvia es que hacía mucho viento esa noche esa noche era terrible la verdad es que vi gente guapa bien peinada con buen estilo con unas buenas melenas sueltas unos recogidos sencillitos pero muy bien la verdad es que es un buen estilo desde el punto de vista mío de estilista un toque elegante a mí lo que me encanta por ejemplo de cuando vemos estas imágenes que bueno siempre hay estilos que van más con los gustos personales de uno pero es que es verdad que hay ese interés en ir vestidos de fiesta esta es una de las galas más importantes del año para mí desde luego una de mis favoritas primero porque el fin de esta gala lo merece y segundo porque la gente lo da todo o sea la gente es de las poquísimas ocasiones que tenemos en Santiago aparte de los elegantes de ponernos de largo y la gente vamos eso va va perfecta de peinado de vestido es rarísimo 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 que haya alguien que no vaya vestido para la locación rarísimo y veíamos hasta guantes y a mí me encantan y me parece dificilísimo veíamos a Mame en Quintas que tienen un súper estilazo y a mí me parece tan difícil llevar guante a mí personalmente y me encanta me encantaría ser capaces a mí me encanta ver los guantes o sea me encanta pero me parece difícil yo por ejemplo no soy de guante yo pero me encanta verlos y de hecho tengo varios guantes así largos y tal porque siempre estoy como este año me voy a atrever y luego me son incómodos y entonces como que nunca los acabo poniendo y me encantan pero esta gala tiene una ventaja que es un magnífico ropero en la entrada que te permite ir pues por ejemplo ese trayecto entre el taxi y el coche que vas a bueno pues a la intemperie pues con tus guantes con tu abrigo pero llegas allí metes los guantes en el bolsillo donde tal del abrigo lo dejas en la puerta y te permite ir perfectamente vestida para ese momento del trayecto pero también para estar allí dentro que está muy caldeadito el ambiente que está acogedor cuando digo que a mí por ejemplo me resulta difícil hablo incluso ya no por ir en esto sino que salgo de casa me pongo el guante parece que queda súper bonito en armario o sea visto en el espejo y tal pero luego como que no acabo de me es incómodo para coger cosas no me acabo de ver o sea me resulta difícil y me da mucha pena porque es un complemento que me encanta me gustan en ese caso perdón gustar me gusta de muchas maneras pero me resultan más cómodos de piel por ejemplo que traciopelo que ahí sí que te ves enguantada y es un poco más difícil pero cuando es una piel finita la verdad es que para vestir normalmente lo que hacen es sacarse ahora mismo no sé si es el derecho o el izquierdo pero sé que te sacas con el que agarras el bolso te dejas el guante puesto coges el guante que te has sacado y en esa misma mano agarras el bolso entonces queda muy mono y llevas esta mano su función es ir con un guante y un bolso y esta o esta ahora no me acuerdo es con la que te manejas que es la que queda libre te apunta yo apunto a ver ya me hago un lío ya se me cae todo el guante pero a mí me parecen muy bonitos a mí también me resulta muy difícil usar el guante en la vida cotidiana porque es que necesito tener tacto tener tacto sí pero en la vida normal tampoco usamos carteras de mano porque son poco prácticas que es que uno puedes andar con una mano ocupada pero esto es un evento especial y entonces os parece que darme una tenterilla pero a mí eso me pasa con la corbata no soy capaz de llevar una corbata tú no sabes manejar un guante por lo mejor no te sabes manejar con guantes yo no sé manejar yo me acabo de ver y me da mucha rabia porque me encanta sí yo me hago el fatal si me descolocas si me voy a poner uno pa'l lado no la sé llevar no tengo estilo para llevar con la corbata me refiero que ahora estaba viendo a Mamen que entra con el guante y digo ojo que bonito queda ¿no? el punto guante o sea a mí me parece muy bonito a mí personalmente no sé yo no soy bueno nos ha gustado tanto la Fundación Andrea Pazó de San Lorenzo que aquí nos quedamos para ver a más invitados de San Lorenzo me llamo vemos otro poquito de la gala de Navidad de la Fundación Andrea la primera que vamos a ver esta temporada porque yo creo que ya ahora arrancamos campaña navideña y ahí vamos a estar ¿no? Navidad tras Navidad yo en este vídeo me quedo con María Graña creo que María Graña que va súper bien peinada siempre me parece muy elegante y siempre que coincido verla en algún acto o demás siempre me llama la atención además busca ese punto de despeinado estiloso no se le ve la mano del cepillo es un despeinado que está cuidado que se ve que no está que le dio una cosa de bien no lleva nunca volumen de redondo ni no se le ve el efecto cepillo ni el bruxi no se le ve un acabado como muy limpito y en el mismo tiempo muy informante María Graña que es una de las primeras elegantes yo creo que de la segunda edición si no me equivoco yo creo que fue de la segunda o de la tercera pero sí aparte es de la que comentamos siempre en esta mesa yo creo que la última vez que vine yo hablamos de ella también la verdad es que llama la atención ese pelo que tiene rubio entre rubio y un poco tan platino que es casi blanco pero siempre tiene un color ideal bueno a mí me parece que va que diga el profesional pero a mí me llama la atención bueno y veíamos también aquí a los padrinos de la gala que son Yolanda Vázquez y Francis Lorenzo que no fallan año tras año Yolanda está aquí pero Francis viene es profeso para esta gala y lo hacen fenomenal le dan un dinamismo por ejemplo al tema de de la iba a decir de la tómbola es la tómbola ese momento de los ordeos de regalos que se puede hacer un poquito largo pues ellos le dan un punto así muy divertido muy fresco queda al final como algo un poco en familia en el que todo el mundo se alegra si le toca algo al de al lado hombre mejor que te toque a ti pero pero queda muy bien no hace muy bien la verdad que sí año tras año María tú que estuviste allí ¿qué tal? ¿te tocó algo? No este año no tuve suerte pero no pasa nada me lo pasé muy bien que es lo más importante sí aparte bueno eso lo disfruté con amigas así que siempre es una maravilla y lo pasamos genial a pesar de de Lía y tal y yo me quería quedar porque antes no mencioné a María Sierra que aparte llevaba un look súper navideño que podemos utilizar para la gala de fin de año por ejemplo con un vestido largo de pedrería en color beige y negro si mal no recuerdo y con una estola me pareció que iba súper elegante y la verdad es que sí que quiero recalcar lo que dice Inés es que realmente la gente va estupenda esta gala estoy de acuerdo con ella con que es de las más importantes del año y da gusto poder ir a a estar allí y yo siento muchísimo haberme la perdido Charo te voy a recompensar no podía de verdad yo creo que es el primer año que me la pierdo y lo lamento un montón de verdad que sí porque me lo paso muy guay aparte de que debemos de ir porque la ocasión lo merece encima te lo pasas genial porque hay cosas que vas un poco pues porque te toca pero en este caso encima te diviertes mogollón la parte que a mí me gusta este stock de tolerancia a nivel ciudad porque siempre nos hicieron comparaciones muy feas sobre los de Santiago siempre hicieron pero cosas de estas echan abajo en sus comentarios siempre nos hicieron compartidamente con otros sitios es que Santiago es que es más estiloso en no lo voy a decir o más estiloso en pero en Santiago aquí tenemos yo no digo no digo no digo ciudad yo nunca juzgo nunca juzgo de esa manera y este es un buen ejemplo de que en Santiago seamos vestidos seamos peinados mi abuela siempre hace una cosa si tú vas a una boda y ves que un hombre se quita la americana es de Vigo seguro pues será que tienes ahí raíces de la provincia de Ponteverga como son las de Ferro hay mucha pluralidad hay muchísima más gente hay muchísimos más estilos tú sales a la calle y en Vigo encuentras un montón de estilos cuando sales en Santiago normalmente encuentras uno muy definido y es por el que hay la fama son bastante modernos son muy modernos son bastante modernos son bastante modernos son bastante modernos he dicho bastante modernos yo creo que en Vigo soy más de aquí que de apóstoles yo creo que en Vigo son bastante más arriesgados que en otras ciudades y fíjate yo creo que como para vestir vestir pese a que peca un poco de uniforme clásico vámonos a Coruña bueno pero también pensemos en una cosa vámonos a Coruña en Santiago también tenemos una universidad que tenemos gente de toda Galicia tenemos un funcionario de televisión que tenemos gente de toda Galicia y tenemos un funcionario de la SONTA que tenemos gente de toda Galicia y estudiantes a barrer entonces tenemos digamos que influencia de muchos sitios bueno vamos a ir para la lluvia y a los plumas que como llueve tanto todo el mundo se pone los plumas y de ahí sale y las que a ti gustas mira además compensa un poco que hace mucho que no tenemos fiestas de fin de año así potentes que antes hacían más fiestas de fin de año ahora es más de salir tal entonces por lo menos tenemos no es Navidad exactamente pero tenemos esta gala que nos ponemos todos muy guapos ¿no? y nos vemos así de tiros largos dejamos el pabellón alto eso bueno pues con el pabellón alto vamos a ver quiénes son estos nominados de esta noche que se suman a la lista de posibles candidatos a los premios elegantes 2017 no quiero decir que estén ahí pero tienen posibilidad de estar María pues yo voy a nominar a Mamen Quintas que me encanta a María Graña aunque ya haya sido premiada repito y voy a nombrar a Cristina a Cristina Navales que no sale en el vídeo pero iba estupendísima con un vestido negro que me lo sé yo que es que iba muy guapa yo ya lo sé es una pena que no se haya visto pues yo perdón a las personas no miro yo antes pero me copiaste una ah pues no estaba mirando no te he copiado Mamen Quintans Mamen Quintas todos perdón no lo comáis perdón y Manolo Cortés que me gustó mucho en esta ocasión no diría que vi Manolo Cortés que también se suma a esta lista María yo Manolo Cortés también y María Sierra Manolo Cortés Two Points y mira vais a tal no habéis puesto nadie nuevo creo que Cristina la única porque el resto o están nominados otras veces Mamen Quintas ya la nominé yo la semana pasada que vine así que ya olvidaos ya está ahí sumando puntos mira quería nominar que no sé si la hemos nominado alguna vez Pepa Castro que sabéis que es una de mis favoritas porque es una señora que tiene un punto muy divertido muy atrevido y me parece que tiene un estilazo propio que lo flipas y luego Belén 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 del palacio de congresos que salía en uno de los vídeos yo creo que en la Cruz Roja sí pues como no la mencioné y eso ah y quería decir que el alcalde me alegro mucho de que haya ido sin boina al hombre cuando lo hace bien también hay que decírselo ¿no? entonces me alegro mucho me gustó mucho el señor alcalde en el en el hay que ya no sé en la fiesta de la fundación eso eso muy bien sí sí y a Ulises ya lo tenemos premiado ¿no? sí sí pues Ulises y ya está ya he dicho dos ¿no? ¿o qué? yo no sé ni cuánto sí a mí me ha encantado porque ha empezado ha empezado así esto es muy punto Inés que empieza así dice jajaja vosotros nomináis a todos los que ya están nominados bueno voy yo a ver Pepa Caso que la nomino varias veces pero es verdad que no tiene zapato pero insisto 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 y a Ulises que tiene zapato bueno es igual nominamelo ahí que también yo soy fan pero he dicho Belén he dicho Belén yo creo que es de lo único nuevo que tenemos hoy Belén y Cristina yo creo que también nunca he estado nominada y Manolo Cortés también bueno tenemos nuevos tenemos nuevos tenemos nuevos en cualquier caso todos ellos son los que más han gustado hoy a nuestros colaboradores de todos esos estilismos que vimos en los vídeos pues muchísimas gracias a los cuatro y nosotros nos vamos ya con la mesa de corazón a ver que nos traen hoy nuestros colaboradores y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video Tiempo ya para hablar de todos esos personajes que aparecen en las revistas del corazón y hoy sí por fin llegó José Antonio Pérez y se incorporó esta temporada buenas noches hola buenas noches encantado de estar con vosotras nunca antes estuve en tan buena compañía bueno 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 el año pasado dí la verdad tú te haces de rogar tú hiciste este yo claro me tengo que porque es que tengo que espaciar mis presencias porque si no tanta bueno y no veáis como gestionó ahí su contrato me imagino lo imaginamos ya hombre Rosa Portela buenas noches muy buenas noches y Laura Pérez muy buenas noches no lo dudo José Antonio de que no hayas estado nunca en tan buena compañía bueno el año pasado yo creo que ya estuviste alguna vez pero en esta misma buena compañía por eso hoy Ana se puso tan sexy ay bueno gracias bueno pues aquí la sexy Ana y el resto de mis compis vamos a hablar de todos esos personajes que aparecen y yo creo que una de las noticias de la semana va a ser el bautizo de la hija de Alessandro Lecchio y de María Palacios pero a mí me gustaría retomar el último tema de la semana pasada ¿cómo va la relación de Fran Rivera? ay yo pensé que íbamos otra vez a Edmundo porque ya el tema de la semana pasada de la anterior poca memoria llegó como un corderito llegó como un corderito de vuelta de México bueno la semana pasada aquí las chicas apostaban porque Fran Rivera ya estaba entusiasmado en otros continentes es que yo creo que está entusiasmado en cualquier continente lo que pasa es que no le vemos lo que hace exactamente que sepamos no hubo nada pero eso sí ya tardaba si no fue ya tardaba porque allí el bailecito de México no solo era el baile eran las miraditas con la chiquilla los ojitos ya se veía que estaba muy entusiasmado y ese entusiasmo yo creo que no lo vemos porque no hay grabaciones pero seguro que también bueno la verdad lo que estáis demostrando es que sois mal pensadas lo que estamos lo que estamos demostrando es que conocemos un poco el perfil del personaje no el perfil es cierto que él es es lo que es pero yo creo que ella lo tiene muy 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 atado lo ata en corto lo ata en corto pero bueno pero cuando se ata lo dejó en solo a una boda y ya ves claro pero pero bueno ella no se le puede soltar es que a ese chiquillo no se le puede soltar no yo creo que sabe ella también está jugando a probar no 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 está jugando otra historia ella a la sombra de Frank está montando su vida su vida profesional bueno sí con un exitazo con esos diseños tan bonitos que hace no diseños no pero yo también creo que ella está enamorada de él yo creo que sí que está enamorada de él lo que pasa es que bueno ya es de ella bueno eso lo crees tú yo eso ya no lo creo tanto yo creo que él puede estar algo ilusionado pero ya no tanto él sabes que pasa él tenía una mujer y ahora tiene una madre que es distinto ahora tiene la madre ahora ya es madre ya está en otra onda pero aquí llegáis a lo que estaba tratando de explicar yo que ella está buscándose porque ella sabe lo que hay lo que puede pasar exactamente sabe lo que puede pasar y por lo tanto ella está buscándose su futuro su futuro que se lo busque que se lo busque porque tiene la cuerda estira sí la tiene la cuerda estira pero yo creo que también es de este perfil de mujer que cree que va a cambiar al hombre no lo creo no 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 ella pero ella lo cree véase Alba exactamente bueno ella cree que lo va véase Alba Carrillo véase no no yo creo que entre Alba Carrillo y esta chica hay mucha diferencia yo también porque Alba Carrillo no es que pensase en cambiarlo es que Alba Carrillo lo que pensaba es que con ella no iba a hacer eso porque ella valía mucho sí pero también lo pensaba como se llama la de de es casi como se llama es que no me sé ah sí bueno también que también lo iba a cambiar Sonia sí Sonia también pensaba que también iba a cambiar es casi todas estas piensan que van a cambiar pero estos no se cambian no cambian claro porque ellos ellos como son así como muy amorosos se creen que con las otras no hizo eso que no estaba tan loco por ellas pero es casi estaba loco por cualquiera que se le pide cada cinco minutos mira todos creen que la cambia y no se cambia mira también María Palacios creyó que había cambiado a Lecchio y mira Lecchio y Lecchio sigue hasta las andadas y las que no sabemos porque Lecchio tiene muchísimas calladitas así escondiditas pero bueno pero también es verdad que sale una y salen todas sí bueno yo creo que queda mucho por salir ahí o también María Teresa Campos pensó que cambiaba a Edmundo ala ala este también no pero Lecchio sabe también eso que también sabe jugar sus cartas ¿en qué sentido? hombre si lleva toda una vida de experiencia jugando a cartas tiene que saber jugar las cartas pero que no que vamos exactamente date de cuenta de que siempre de todas sale aeroso pero ahora ya bueno mira cómo no se salió de todas bueno pero muy aeroso yo no lo veo todas las lío pero no sale aeroso cómo no sale aeroso sale aeroso a la hora de renovar contratos claro que es eso pero más de nueva porque ahora mira por ejemplo ahora el bautizo de su hija que hizo el bautizo en Roma ya llevó a Ana Rosa de Madrina y que crees que llevar a Ana Rosa de Madrina no es también una carta también claro no es una carta pero es que claro pero muchas veces tú empiezas sale aeroso porque sigue con su mujer eso ya es salir bastante aeroso increíblemente aeroso increíblemente aeroso pero bueno le pasó siempre pero dicen yo estoy contigo sale aeroso sale aeroso siempre también dicen que a ella que sabe perfectamente cómo es yo no lo sé me cuesta creerlo yo lo que pienso es que cuando los primeros años con María sí que estuvo con Marcial pero yo creo que últimamente ya no yo creo que últimamente está más que a los primeros años bueno hombre bueno no dejo de estar en ningún momento y en los últimos años y entonces olvido fue hace dos años Laura olvido fue hace hace dos nada más y con se te desmonta la teoría se te desmonta la teoría y con Sonia Moldes no hace nada que volvieron aún otra vez o sea no 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 esas que sepamos pero vamos bueno Sonia Moldes es muy impresentable me vais a perdonar estas alturas quería decir él siempre él siempre se pasa por hombres y mujeres y viceversa porque siempre pica algo por si acaso pero va con teléfono que eso es horroroso va por allá repartir teléfono que es lo peor a María eso le da igual lo asume parece ser que le da igual y que ella lo sabe y entonces ¿qué quiere de él? pues que quiere bautizar a su hijo con el faldón de rey ahora ya lo bautizó ya fue a Roma al palacio y ahora ¿sabes lo que pasa? que yo creo que claro que cada uno tiene sus prioridades hay gente que le interesa pues a ella pero ¿qué le aporta a él? a ella le interesa estar pues con un conde que bautiza a su hijo allí en un palacio pero yo tampoco le veo esa necesidad bueno pero creo que es una fija la pusieron verde dijeron que era totalmente retortida pero hay otro hay otro tema que es de que viven de que viven y como de que van a vivir viven de su trabajo de su trabajo el trabajo del condelecchio pero tampoco es que sea así como una cosa pero el trabajo del condelecchio de multimillonarios y el trabajo del condelecchio y bueno ella hace también alguna tontería el trabajo del condelecchio de que se sustenta de vez en cuando pues aparecer con una aparecer con otra y estar así y se retroalimenta claro está claro si no ya lo que pasa que como pareja hasta que punto te compensa eso porque quiero decir es que yo creo que es una pareja no sé tendríamos que ver que bases tienen pero yo creo que pero bueno yo creo que si tú emparejas con el condelecchio con toda la mochila que lleva atrás sabes a lo que vas es que yo además lo digo distinto que la abuela dice por ejemplo que pensaba que al principio lo ponía mucho y que ahora no tanto yo pensaba que al principio por lo menos había empezado una relación estable pero si estuvo compaginando la vez pero por eso ya se me cayó todo cuando vi que no dejaba de llamar a Sonia y que a Sonia le decía que esta que no era nada bueno porque cuando se empiezan las relaciones también te digo una cosa que me perdones Sonia cuando te puede llamar y decir esta no es nada y ves que es una tía que está en su vida de forma tan estable y se casa con ella y es la madre de su hija a Sonia le puede decir misa pero Sonia es retrasada exactamente yo soy la especial de tu vida y te casas con la otra mira pero no pero es que no pero como se casa con otra porque Sonia no lo quiso es que no visteis nada absolutamente es que mira el Silequio está tan loco estuvo tan loco por Sonia y por Marflores es porque fueron las dos tías que lo dieron pero después cuando se casó con la otra le seguía llamando a Sonia a Sonia y Sonia le dijo mira y Sonia le decía y a Sonia decía eres la mujer de mi vida y ella le decía vale 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 misa pero lo llevas crudísimo yo coincido con Rosa además lo dijeron lo dijeron cantidad de periodistas que vivieron ese momento como Lidia Lozano María Patiño Temprano dijeron que él no estaba loco por Sonia estaba vamos totalmente trastornado pero al mismo tiempo es muy de amor profundo porque por Marflores se volvió loco más que de amor profundo que nada más que de esas dos más que de amor profundo él es un lastimero el de los tipos ay te quiero eres la mujer de mi vida te deseo ay es que yo sin ti me muero soy huérfano y soy tal quiereme algo me falta mi mamá desde niño no hombre me falta mi mamá y tengo un hijo que hace unos vídeos súper absurdos pero mira es que además yo creo que estaba realmente porque es lo que decían que estaba trastornado que se trastornó por estas dos mujeres pero también fueron las dos las únicas que lo dejaron porque todas realmente yo creo que muchas picaron pero Sonia dijo que lo que no soportaba muchas picaron y pasaron y que decís lo que dijo Ana del vídeo de su hijo Alex y que dijo que dijo no lo que decían que comentáis del vídeo yo creo que el vídeo le mandó a su madre reviéntale la exclusiva le mandó a un obregón grabarlo totalmente bueno Ana a lo mejor le gusta porque he visto no ha venido las consecuencias de la imagen que iba a dar ese muchacho Ana a lo mejor le gusta el vídeo porque he visto a Ana le gusta todo lo que hace su hijo visto su programa estelar maravilloso que está haciendo pues también le puede gustar pero si le encantaba cuando salía ahí cantando rapeando yo no sé qué esperabais de un hijo de Ana Obregón y de una bomba explosiva hay a veces en que la genética muda en los descendientes a veces a veces a veces la raza va mejorando pero otras no a veces así por oye y hablando hablabais antes de parejas que cada pareja es un mundo y un universo y para la prueba está María Teresa Campos y Edmundo que se empeña en seguir pero también Pedro J que dio el cartel es cierto Pedro J el notición inexplicable a mí ese tema me parece inexplicable ahora ya la revista es con la nueva novia de forma o sea lleva toda la vida con Agatha Rulia Prada se casa hace dos meses y se divorcia el mes siguiente antes de Agatha ya hubo otra antes y durante y durante bueno por eso bueno pero quiero decir que llevaban 20 años yo por ejemplo la supuesta filipina que tú me comentaste más de 20 años llevaba con Agatha me parece realmente muy burla porque si realmente la iba a convertir en otra Isabel Prysler ¿para qué me denuncias? con lo bien que te podía contar pero es que aquí hay muchas en España mucha filipina no hubo mucha mucha gente de la corte de Pedro J ¿no? así que que intentó crear Isabel Prysler hubo mucha gente intentaron intentaron la gente que debía hacer ahí pseudo pseudo Isabel no pues a lo que es el sueño de toda esa gente de esa generación ¿no? pues te puedo decir el Anson te puedo decir este el ¿cómo se llama? el que está obsesionado pero no lo consiguen no, no lo consiguen obviamente no vale cualquier filipina y además tampoco tampoco se presta cualquier filipina tampoco se presta no, no, no pero eso es tan viejo como la historia en toda la historia hubo gente con poder que tenía un modelo y quería recrear y se asignación repito que sigo sin explicarme esta movida de Pedro J que se casan después de veintitantos años juntos se casan y se divorcian yo creo que a Pedro J se le fue un poco la olla en cómo gestionó esta nueva relación bueno, haces el pamemo del programa con el otro y bueno y eso de reunir a los hijos y a su mujer para decirle que se separa mira es que lo mato te lo juro eso es para que no lo mate os voy a invitar es para que no lo mate dijo mira que mis hijos Cosima 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 siéntate aquí en el medio siéntate aquí en el medio no, porque además él le dijo pero con naturalidad esto hay que tomarlo con naturalidad ella le dijo fuera de casa con tal de la naturalidad te digo que te pides y mira pero a mí me dijeron realmente fuentes fidelignas de verdad que María Teresa Campos está esperando que salga Sudoku Reality para para darle el carpetazo para darle el carpetazo que tan pronto tan pronto y porque no se lo da ahora no lo entiendo que más da bueno porque el reality a lo mejor tiene unas condiciones para venderlo el reality él sale mucho en el reality en esta segunda entrega tiene que estar en el en la segunda entrega saldrá entrando y saliendo bueno no lo sé pero le voy al pisito pero tiene pero tiene quiero decir que tiene un protagonismo y entonces tendría que cambiar esto que le costó una pasta a Telecinco me imagino que esperarán una vez que tal le dijo lo del mundito pon buena cara al pisito el mundito al pisito lo del pisito es así como muy fácil Luis López Vázquez tampoco descartéis tampoco descartéis que todo forme parte del juego el docu reality claro no descartéis el docu reality no lo sé a mí lo de docu reality ya es una vamos me parece ya porque de documental eso yo le veo muy poco yo al documental llamo otra cosa a ver si cuando lo mande al pisito hace unos cuantos programas bueno yo no quiero acabar y ya en los últimos minutos sin hablar de uno de mis ídolos que es Camilo Ser pero no se había muerto bueno no no se había muerto ni se operó de nada que hay mejor que estar de subido muy arriba muy arriba muy arriba muy arriba hasta aquí arriba de medicamentos está hasta aquí arriba de medicamentos está cortisonado mira él dice que no se operó que nunca se hizo un retoque no retoques no se hizo vamos se cambió completamente que siempre tuvo esa carita mira esa misma carita yo como aludí antes a Frankistén y Ana Jailo bueno 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 aquí también te va a Camilo Ser yo lo escuché hace un par de semanas o una semana en una entrevista que le hizo Carlos Herrera en la copia y es todo está convertido en todo un personaje a mí me gustaría saber cuando se quita esa peluca si es completamente calvo o tiene algo de pelo yo creo que yo creo que tiene pelo dudas metódicas como dicen en padrón tiene pelo por parroquias por parroquias me gustaría verlo como el recién levantado pero es que además no es solo el físico es que yo creo que se le fue un poco la olla porque realmente tampoco no es capaz de seguir una conversación ¿qué pasa? ¿pero qué pasa? ¿que le inyectaron algo también en el cerebro? ¿que le pusieron? son los medicamentos que le sientan mal no sé además dijo que no se hace retoques porque yo no tengo tiempo para eso es cierto ¿de dónde saco yo el tiempo? con todas las cosas que yo hice ¿de dónde saco yo? si al menos hubiese dicho si yo no salgo de casa ¿cómo voy a ir a retocarme? una de las respuestas que más me gustó fue no os imagináis la cantidad de canciones que están por ahí que las escribo yo que las escribo yo que las canta otra gente que las hicieron y Camilo ¿pero cuáles? ¿a cuáles te lo hacían? ni te lo imaginas ya sabéis ya sabéis que están por ahí todas todas las que se oyen por ahí bueno pues hasta aquí nuestra mesa de corazón hoy la próxima semana seguimos hablando de más temas y veremos que dan todos estos personajes Cési conmigo y Gracias por ver el video.